¡Suscríbete al canal! Las situaciones de carbohidratos que lejos de beneficiarnos nos van a llevar a una situación de obesidad, todos estamos postrados en una silla todo el día trabajando, más la suma de estos alimentos nos va a llevar a tener un exceso de peso y desgraciadamente nuestra salud se va mermando con estas situaciones. Doctor, comentábamos en el corte eso que estoy diciendo, hablar de prevención es el tema más complicado, hablar de situaciones que nos aquejan a todos los pacientes es lo más difícil porque no se realiza. El día de hoy usted nos trae un tema muy importante que es cirugía bariátrica, sí hablar de un corte, sí llevar al quirófano, sí un resultado o una maniobra que va a llevar a tener un efecto a corto plazo. Pero, ¿qué sucede con esta persona que se realiza este procedimiento si sus hábitos alimenticios continúan siendo los mismos? Bueno, eso es algo importante que tratar, una vez que el paciente se valora por el grupo multidisciplinario y se determina que es candidato a cirugía bariátrica, actualmente ya las indicaciones de cirugía bariátrica ya se ampliaron, este año ya hay menos restricción porque se está haciendo por medio de la paroscopía, es decir, con cuatro o cinco orificios de dos de un centímetro y el resto de medio centímetro. Entonces, el riesgo en la cirugía se ha disminuido de forma importante. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta si nosotros decidimos realizarnos, ya sea para bajar de peso o para control de la diabetes o de las otras enfermedades asociadas a la obesidad? Es que una vez que iniciamos el protocolo preoperatorio para operarse, tenemos que tener en cuenta, lo más importante es que estamos haciendo un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar por lo menos dos semanas antes con una dieta especial y una vez operado el seguimiento es de por vida. El seguimiento es al primer mes, es a los 15 días, a los 30, a los dos meses, a los tres, una vez que llegamos a la hora de los seis meses es al año y de ahí cada año. Bueno, dependiendo de los procedimientos se dividen en tres grandes grupos, los procedimientos restrictivos, los malas, absortivos y los mixtos. Entre los procedimientos restrictivos tenemos la banda gástrica que se puso en apogeo hace unos 10 años, que actualmente ya ha disminuido el número. Es un procedimiento muy fácil, muy rápido, sin embargo ha tenido mayores complicaciones. Los otros procedimientos son la manga gástrica, la aplicatura gástrica. La manga gástrica consiste en un corte longitudinal del estómago de tal forma que nada más dejamos un tubo de 100 mililitros de capacidad. Este procedimiento tiene dos funciones. La primera es que tú con 100 mililitros te llenas, es decir, con un vaso de agua te llenas. Y la otra parte que tiene este procedimiento es que disminuye la producción de una hormona que se llama grelina. Esta hormona se encarga de mandar mensajes al cerebro y decir que estamos satisfechos o no. Entonces este procedimiento tiene dos acciones. Uno mecánico que es estómago pequeño y hormonal que es la grelina. Tú con poquito ya te sientes lleno porque se llena tu estómago y la otra que la hormona manda mensajes directamente al cerebro. Pero, aquí está el pero importante, aún cuando sea una simple manga gástrica tiene que llevar un control nutricional porque la parte del estómago que retiramos se encarga de producir hormonas, se encarga de producir sustancias que permiten la absorción de nutrientes en nuestro intestino. Como factor intrínseco, entonces no se puede absorber la vitamina B que requiere siempre de factor intrínseco que se produce en la parte del estómago que quitamos. Entonces tenemos que darle seguimiento a largo plazo. Si hacemos un procedimiento mixto como el bypass gástrico en cualquier modalidad, también ellos son los que más requieren un seguimiento nutricional, médico y nutricional. En ese tenor que les dije, a los 15, a los 30 y durante cada año. ¿Por qué? Porque lo que se hace, ahí no se quita un pedazo de estómago. Ahí lo que se hace es, se corta el estómago, se hace una bolsa pequeña y se deriva el intestino. Es decir, se conecta el intestino delgado, dependiendo de lo que nosotros queramos, el efecto que nosotros busquemos, se conecta a esa bolsita de estómago y entonces una parte, ya sea un metro, metro y medio o hasta dos metros y medio de intestino, dejan de funcionar. Ahora sí funcionan para la secreción de sustancias, secreción de hormonas, sin embargo, no están funcionando para la absorción de algunos nutrientes. Por ejemplo, en el dodeno se absorbe el calcio y pues al derivar el intestino, pues omitimos el paso del alimento por el dodeno. Y entonces tenemos que tener suplementación de calcio, suplementación de otros minerales, de otros nutrientes, porque no se están absorbiendo. Entonces, todos los procedimientos bariátricos, todos sin excepción, requieren seguimiento. Hasta el más sencillo, el procedimiento más sencillo, restrictivo que tenemos es el balón intragástrico. Este balón intragástrico se puede colocar de dos formas. Uno, por endoscopía, es un procedimiento de 20 minutos, te ponen un balón de caucho, grado médico, se infla en el estómago con solución y se queda ahí de seis meses a un año. Actualmente hemos evolucionado y entonces ya nada más podemos tomarlo como una pequeña cápsula, la tomamos como una pastilla y se infla en el estómago. Entonces, pero los pacientes que utilizamos el balón intragástrico son específicos y también requieren un seguimiento. Ahí no es un seguimiento nutricional, es un seguimiento por las posibles complicaciones. Ahí actualmente se está desarrollando, va a salir en el mercado en diciembre, es un balón que no requiere endoscopía. Así como se toma como una pastilla y después del año se degrada y sale por donde tiene que salir. Entonces, es una gran ventaja que se utiliza sobre todo en los pacientes con súper, súper obesidad. Es decir, pacientes muy grandes, pacientes de 180, 200, 250 kilos que tienen otras enfermedades que necesitamos corregir. De tal forma que utilizamos el balón como primer tratamiento, lo bajamos unos 10, 20, 15 kilos o más. Y entonces ya le hacemos un procedimiento definitivo que sería una manga o un bypass gástrico. Desgraciadamente, doctor, todos estos procedimientos que usted nos comenta, pues es lógico, hay que prepararse, hay que ser especialista en esta área. Pero lleva un problema, ¿no? El resultado o lo que viene posterior a esta cirugía es un cuidado mayor. Que creo que si lo compensamos o lo ponemos en la balanza de lo que es la prevención a lo que son los cuidados posquirúrgicos, es más económico, es menos riesgoso, es menos problema hacerlo preventivo. Que es cierto, que ustedes platicábamos que no existe esa cultura de prevención. Yo siempre lo he dicho en este foro a todos los especialistas, si generáramos prevención, ustedes tuvieran menos trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque no habría tantos gorditos. Que creo que la pregunta era, ¿qué pasa después en los régimes alimenticios? Creo que porque ahora sí gastaron en generarse esa cirugía, ahora sí ponen un poco más de atención en los cuidados que posteriormente les va a llevar. Que si los evitamos sería lo mejor, ¿no? Creo que es bueno el buen médico en ese juramento que hace de promover la salud, es bueno que sepa lo mejor para hacer un procedimiento quirúrgico, pero hay que hacer la prevención, que creo que también es parte de lo que usted me estaba comentando. Sí, efectivamente la prevención es el parteaguas de todos los problemas de salud pública. Definitivamente la visita no queda atrás, de hecho es una de las enfermedades que más se puede prevenir. Sin embargo, estamos desde la familia. De repente dicen, ¿sabes qué? Sabe rico, te sirve otro poquito más, por ejemplo, ¿no? O vas a visitar a un familiar y pues, ¿por qué no quieres comer? Come. Entonces, desde ahí nosotros estamos forzando a nuestro estómago, que es una bolsa de músculo, a aumentar su capacidad gástrica. En el momento que tú dices, bueno, otro poquito y comes otro poquito, o porque está rico, porque te presionan por lo social, por lo que sea, va aumentando la capacidad un poquito más y un poquito más, de tal forma que se hace en una bolsa exageradamente grande. Y tú, si en este mes comiste más, pues tu estómago aumentó su capacidad a unos 500, 200 mililitros y ya dentro de un mes tú ya no te vas a llenar con lo que te llenabas antes, vas a requerir más. Entonces, esta cultura es exageradamente difícil. Aquí en Oaxaca toda la comida es rica, te volteas y es una tlayuda, te volteas y es lo que sea, ¿no? Las garnachas. Así es. Y entonces, pues es difícil controlarlo. ¿Qué es lo que pasa con la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica te ayuda, ¿por qué? No tanto porque te expusiste, no tanto por el costo. El objetivo o bueno, la función de la cirugía en cualquier modalidad es que tú te sientes satisfecho con poquito. Es decir, si tienes un balón, si tú comías dos platos, con un cuarto de plato tú te vas a sentir lleno. Y si comes de más, ahí viene la otra parte, te van a dar náuseas o vómito. Algunos pacientes de repente que operamos, me hablan, ¿sabes qué? Tengo náuseas. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que no seguiste del plan de tratamiento? Entonces, es como tener un capataz, ¿no? Te pasas de comer, tienes molestias. Entonces, esa es la forma, digamos, que la cirugía bariátrica ayuda. Pero aparte de la parte, esta es la parte mecánica, pero la parte hormonal del intestino es sorprendente. Por ejemplo, cuando operamos a algún paciente de bypass gástrico, pacientes diabéticos, una vez que los derivamos, 12 horas después, si lo operamos en la tarde, al otro día ya no requieren medicamentos ni insulina. O sea, es sorprendente porque el intestino se encarga de producir un montón de hormonas que son parecidas a la insulina, hormonas que te controlan la saciedad. Es decir, se liberan unas hormonas y tú no tienes hambre. O sea, se sorprende y dice, es que no tengo hambre. Entonces, el paciente no entra en esta ansiedad de querer comer. No es así cuando estamos con dieta y de repente te dan unas porciones muy pequeñas y dices, ya no quiero. Y también depende del tipo de médico bariatra clínico que lo esté llevando. Ahí va a estar clínico y de repente te ponen alimentos difíciles de encontrar. Entonces, habría que encontrar un médico bariatra que pueda apoyarte en este sentido. Desafortunadamente, pues si tu estómago está grande y le caben dos litros y medio y tú nada más le dan 100 mililitros, pues no vas a sentir esa sensación de llenado, vas a querer más. Y es algo que con lo que está luchando el paciente. Cuando tú lo operas, pues ya su estómago es de 100 o de 50 mililitros, con un vaso de agua se llena. Y el vaso de agua es con proteínas para que no tenga mayor impacto y no pierda músculo y empieza a perder grasa. Eso es lo fundamental. Lo comentaba, siempre ese trabajo en conjunto. También el nutriólogo, entonces estaría en una etapa, una faceta muy importante. Por hecho, mandar un saludo a unas amigas, a Wendy Santos y a Marian Johnson, que son nutriólogas que siempre nos apoyan en estos temas de brigada. Y pues llevar a un buen desenlace cualquier tratamiento que usted realice, porque esa es la base. Realizar usted como especialista la mejor maniobra y darle ese seguimiento al paciente para que su tipo de vida sea mejor. Y en el tema de la diabetes, si es una buena solución, pues decirle a todos. Igual la diabetes es por herencia, sí, por mismos hábitos que se pueden cambiar. Hay una buena alternativa y hay que tomarla. Doctor, ¿nos puede dar sus datos? ¿Dónde podemos localizarlo, por favor? Bueno, nosotros nos encontramos en Amapolas 1204. La clínica se llama Clio. Tiene mayo tres meses y poquito que la abrimos con la doctora Lourdes Merdo, que es nuestro médico bariatra que se encarga de darle el seguimiento y también le da tratamiento inicial a los pacientes que llegan sin que hayan tenido algún tratamiento médico o dietético. También nos encontramos en la clínica GMT. En esas dos clínicas estamos trabajando. ¿Algún teléfono, doctor, que les pueda brindar a nuestro auditorio, por favor? Es el 951-2357-452. Pues creo, doctor, siempre estos temas de salud son muy importantes. En el área de obesidad, las mujeres son tal vez las que se ponen más atención, no sé, de acuerdo a su consulta, pero va a ser otro programa en el cual usted va a estar aquí con nosotros, hacer el honor de darnos más información, porque son temas muy importantes que todos los mexicanos sufrimos de obesidad, pues hay que darle ese énfasis. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues amigos, muchas gracias por seguirnos. Nos esperen en la siguiente emisión y recuerden siempre sonreír hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!